Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo, programa producido por Red TV, la red de canales más grande de todo el país y los saluda como siempre Mariano Naranjo y como siempre además con Chichi Casanova. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo están amigos de Enlace Deportivo? Nosotros ya listos una vez más para traerles una nueva edición de todos los deportes del país aquí en Enlace Deportivo. Por eso Chichi, nuestro eslogan es todos los deportes, todo el Perú. Así es Mariano. Y bien, nosotros el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro programa y lo haremos con Sporting Cristal, un equipo que sin duda tiene una racha un poco complicada, bastante irregular diríamos Mariano. Así es, ya alejada la posibilidad del título, solo le queda aspirar de pronto a la Copa Sudamericana. Así que vamos a revisar la nota. El equipo rimense está en busca de armar un buen plantel que pueda pelear el título el próximo año. Al Pato Henry Quinteros y al arquero de la San Martín Leao Butrón los quieren de regreso por su gerencia del Chino Rivera. Los que sí estarían a la espera de su visto bueno son el Chino Ximénez y Renjifo. A veces salen nombres que no están, a veces salen nombres que sí vienen. Como siempre hemos dicho aquí, esto a fin de año es normal en el fútbol. Creo que en todas partes del mundo pasa eso. Así que los que tendrán que llegar obviamente van a llegar con ilusión también de poder sacar campeón al equipo, de ayudar, de ayudar con lo que ellos tienen. Y otros también obviamente tendrán que ir a buscar otro rumbo. Eso creo que es normal y siempre ha pasado aquí. Por otra parte, para Carlos Lobatón cree que cualquier cosa puede pasar cuando faltan disputar ocho fechas y podrían alcanzar al menos un cupo para la sudamericana. El año pues ha sido muy irregular. Lamentablemente pues la regularidad la estamos agarrando muy tarde, pero bueno, todavía no está dicho. Faltan algunas fechas, faltan que se jueguen entre ellos y nosotros pues por ende tenemos que ganarle a ellos también cuando nos enfrentemos. Si no ganas, de nada sirve estar pensando en una sudamericana o en algún chance de la libertadores o en algo. Ahorita lo que estamos pensando es el partido que esconde el Ancas, un rival que se viene a tirar atrás, a golpear y para nosotros es importante tratar de hacer un buen partido. El Sal es un equipo grande que siempre pelea el título y este año pues si no lo peleamos ha sido un fracaso. El chorriano podría estar casi recuperado de su esguince a la rodilla izquierda y podría arrancar este fin de semana ante la amenaza verde. Otro de los que están de acuerdo con la llegada de Rivera a la Florida es el defensa Miguel Villalta. Ustedes habían conversado con nosotros y sabemos que ahora el próximo año llega el profe Rivera y nada, no tiene por qué distraernos porque nosotros primero tenemos que tratar de terminar bien este año. Ahorita nuestra mentalidad está en ganar partido a partido y a ver qué pasa, mira que aún hay muchos puntos en juego y veremos obviamente qué nos pasa. Nosotros obviamente lo menos que podamos alcanzar es eso. Y bien tras el empate que tuvo el último fin de semana en Chiclayo ante el Aurich, Oblitas manifestó de que su equipo todavía no está muerto, que todavía tiene algunas posibilidades y bueno, la esperanza es lo último que se pierde en realidad porque faltan todavía ocho fechas. Y además, cosas que normalmente no pasa en el fútbol peruano chichi, ya se dio la presentación de un nuevo técnico en pleno campeonato, en este caso el chino Rivera. No, ante ya la anunciada decisión de Juan Carlos Oblitas de ser el próximo año una especie de gerente manager deportivo. Sí, es verdad. Y como dijeron algunos futbolistas también, cerveceros, esperan en verdad dar la vuelta porque sería muy triste que Oblitas se despida del equipo después de tanto tiempo y sin dar la vuelta. Pero en verdad, pues vamos a ver qué pasa. Pero es muy difícil. Es muy complicado en realidad. Ya llega el título, ya es... yo te diría... Es casi imposible. Es casi imposible. Pero tú sabes que nunca se sabe en el fútbol y eso es lo bonito del fútbol, que hasta el último partido no se sabe. Por ejemplo, ¿no? El Barcelona perdió contra un equipo desconocido, imagínate, en su propio campo. Pasa en el fútbol. Pero vamos a seguir hablando, chichi, de fútbol y en estos casos de las cosas que se dan en el campo de juego, en los entrenamientos incluso. Pasó en Alianza Lima. Vamos a ver las imágenes de esta bronca que se dio entre Obelar, el paraguayo, y el juvenil Jorge Molina. ¿No? Cosas que se dan en el fútbol, chichi. Sí, lamentable, ¿no? Lamentable porque en verdad no tiene ningún sentido este tipo de situaciones y como decíamos el día de ayer hablando de universitario de deportes, los chicos vienen teniendo una gran tensión y pensábamos de que efectivamente necesitan un psicólogo. Ahora pues vemos esto en Alianza, decimos también la tensión. De repente también pues necesiten un psicólogo, ¿no? Que como dijimos, no está de más. Pero siempre hay que decirlo que, digamos, en los entrenamientos, en los propios partidos, la calentura siempre va a estar presente. Porque si no, chichi, no fuese fútbol, no fuese deporte. Sí, pero no para llegar a este grado, ¿no? Pero no para llegar a los extremos de los golpes. No para llegar a este grado. Eso sí, eso sí es censurable. O sea, somos personas adultas. Tampoco, imagínate, por un tema así, pues van a terminar en golpes, ¿no? No es que sea machista, pero se habla de fútbol macho. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente nota? ¿No? Esta nota viene de nuestros amigos de WANTA. Así que vamos a verla, chichi. Con participación de 21 equipos de fútbol e igual número de comunidades campesinas y nativas, se desarrolla en WANTA el tercer campeonato de fútbol macho, denominado Copa Agricultor WANTA, auspiciado por la Municipalidad Provincial. Los encuentros se desarrollan en la comunidad de Mainai, donde, con gran entusiasmo, los equipistas disputan los puntos en encuentros reñidos para lograr dos cupos en la siguiente etapa regional. Aquí, los jugadores son netos campesinos agricultores de la provincia. La comuna local logró firmar un convenio con el Instituto Peruano del Deporte para participar en los Juegos Nacionales Deportivos Intercomunidades Campesinas y Nativas 2009, que este año tiene como sede la provincia de Andahuaylas, en Abancay, y que se desarrollará en el mes de diciembre. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de TVI, Saguanta, una vez más, y además ya tenemos entendido que nuestro programa lo están viendo por ahí también. Así es, Chichi. Un punto más del país donde nos ven. Un punto más del país. Y algo importante que rescatar de esta nota es la esencia del fútbol, que en todas las regiones se juega fútbol, pero a veces uno se pregunta, si en todas las regiones juega fútbol, por qué el Perú está donde está. Y ese es un comentario que va a dar mucho que hablar, Chichi. Después se profundizará. Claro que sí. Nosotros en cada programa seguimos sacando un tema nuevo para después. Claro que sí. Y ese es perfecto, pues, porque ustedes serán los que más van a disfrutar de este programa con temas totalmente diferentes y, como siempre, nosotros recalcamos, con todos los deportes y de todo el país. Bueno, es el momento de hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!